La Organización Meteorológica Mundial recientemente ha emitido un informe bastante preocupante sobre el estado del clima global, advirtiendo sobre un registro histórico en la temperatura de la Tierra. Los indicadores del sistema climático se han disparado. ¿Cuál es el costo que podría tener este fenómeno para la humanidad? El informe de la OMM documenta los indicadores del sistema climático, tales como las concentraciones de gases de efecto invernadero, aumento de la temperatura de la Tierra y los océanos, el aumento del nivel del mar, el derretimiento del hielo y el retroceso de los glaciares y el clima extremo. La temperatura promedio global del 2020 registró aproximadamente 1,2 grados Celsius por encima del periodo preindustrial, ubicándola en los tres años más calurosos junto con el 2016 y 2019. A pesar de las condiciones de enfriamiento del fenómeno climático La Niña, las cifras son realmente alarmantes, en tanto a la temperatura del planeta desde los primeros registros de 1880 nunca había llegado a estos números picos. Pese a que los efectos por las medidas de confinamiento de la COVID-19 generaron una reducción del promedio de emisiones de gases de efecto invernadero, el 2020 quedó marcado como el año más caluroso en la historia del mundo. Aunque los gases emanados por las industrias, el comercio y los vehículos en movimiento bajaron su intensidad, generando una disminución del dióxido de carbono en la atmósfera, pero esto no fue suficiente. Expertos internacionales consideran que los países que generan las mayores emisiones de gases invernadero deben comprometerse e incluir en sus agendas estrategias climáticas más efectivas e incluso indignizar los países en vías de desarrollo por el daño causado. El problema del cambio climático no es el problema del fin del siglo, es un problema de hoy, que la salud pública está amenazada hoy, que el mar está subiendo hoy, que las temperaturas que tenemos hoy están creando problemas muy serios en nuestros países, que la sequía está progrediendo, que las tormentas son cada vez más poderosas y con consecuencias más devastadoras, con mucha gente muerta. Las Naciones Unidas advirtió que vamos camino a alcanzar un aumento catastrófico de las temperaturas de 3 a 5 grados Celsius en este siglo, aunque el objetivo del Acuerdo de París sea mantener la temperatura media mundial por debajo de los 2 grados Celsius con respecto a los niveles preindustriales. No hay tiempo que perder, el clima está cambiando y los impactos ya son demasiado costosos para las personas en el planeta. El 2021 debe ser un año de cambio y acción.